A través de esa emoción que está bornada por el riñón, que es el miedo, que es la culpa, que es la vergüenza, nos estancamos y nos enfermamos. Nuestro cuerpo es muy sabio, es un sensor de la mente. Los chinos son muy sabios porque ellos relacionan con todo. Relacionar su parte externa, nuestro medio ambiente, nuestros elementos, el sol, el cielo, la tierra y también se dieron cuenta que había un comportamiento a través de las emociones, de los pensamientos. Ellos le llaman el caballo desbocado a la mente y la mente es un instrumento súper poderoso que nos permite crear, pero también es autodestructivo. Se detonan estos pensamientos y se disparan las emociones. Las emociones son energía en tránsito que nos pueden llevar a una deficiencia o a un desequilibrio energético. También venimos de un sistema familiar, de unos patrones, de unas lealtades, de unas creencias y nos vamos perdiendo en la vida. Nosotros nacemos con una energía y con un don divino maravilloso. El riñón tiene que ver con esa parte esencial que vamos a fortalecer ahora en esta actividad, que es la esencia vital, se llama el gym. Entonces, ¿qué pasa con esta esencia vital? Se va perdiendo porque eso es como una batería de un auto. A medida que va avanzando y que va recorriendo miles de kilómetros, pues se va desgastando. Y eso pasa con nuestros riñones, con esta energía vital. Entonces, súmale tú, tu proceso de infancia, toda la información que tú recibes, ¿no? Todas esas lealtades, esas creencias, esas palabras. Ahora que ustedes tienen esta oportunidad y esta apertura de conciencia, pues es maravilloso. Porque hoy, hoy, en este momento se van a llevar también otra sabiduría que es ancestral, antiquísima, que trabajaron los chinos. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nos deja la medicina china o los chinos? Es que hagas pases a través de tu mente. Así de sencillo. Entonces, es bien importante porque este caballo desbocado, esta mente que todo el tiempo nos está a veces jugando, haciendo pases, ¿no? A veces contradictorios en la vida, pues nos pueden llevar a eso. O sea, hacia el futuro, pues trabajamos el miedo, la culpa, la vergüenza, la ansiedad, la preocupación. Estamos ahí maquinando cosas que ni siquiera hemos vivido. Hacia el pasado, este caballo, ¿cómo se comporta? Con la ira, con la tristeza. Entonces, estamos arraigados a dos energías en el tiempo contradictorias y entonces olvidamos el estar aquí y el ahora con la alegría que lo maneja el corazón. El miedo a nivel psíquico tiene una importancia a través de la fuerza de voluntad y esa es la que nos empodera para proyectarnos a realizar cosas. Entonces, a veces dejamos cosas a medias y entonces tenemos la idea, la visualizamos y realizamos ciertas cosas, pero entonces le colocamos el pelo. Y ahí dejamos eso. Entonces es porque hay una deficiencia y un desequilibrio a nivel energético de tu riñón, de tus glándulas suprarrenales. Entonces hay un estancamiento de energía. La energía del miedo ya trabaja la parte de la determinación hacia la vida, hacia alguien en tu vida, ¿no? Y eso lo marca con el autoritarismo, ¿sí? Con la obstinación, con la tiranía, ¿sí? Entonces tiene que ver con ese patrón que de pronto en nuestra infancia o en nuestra adolescencia recibimos con la parte autoritaria, sea madre o sea padre.